Hay miradas que reflejan la galaxia, mientras no la pasen un tiempo, marcan una historia más Papito en mi vida, donde el cielo se convierte en alegría Esa es la luz que resplandece por tus ojos, entonces yo me enfoco, levanto la mirada Las estrellas danzan, nos dan una señal, una animación I just want to fly, over the sky, flying to the sky Imagination, you serve the problem, you never get caught us I bet, all that, I bet Mientras vemos el futuro, por el celular, pensando en las cosas que pueden cambiar O para que no pate mal, como el chinecham, pero I don't care, donde estamos, disfrutando, from a little closer Juntos vamos contemplando, las sombras entrecruzan, las luces suenan, los caricias que abrazan el alma Tu estrellas de calma, la paz interior, se nos escapa I just want to fly, let me dance, try to fly me to the sky Imagination, you serve the problem, you never get caught us I bet, all that, I bet Mientras vemos el futuro, por el celular, pensando en las cosas que pueden cambiar O para que no para mal, como el chinecham, pero I don't care, donde estamos dibujando, come me closer Juntos vamos contemplando, las sombras entrecruzan, las luces suenan, las caricias que abrazan el alma Estrellas de calma, la paz interior, se nos escapa I just want to fly, let me dance, try to fly me to the sky Imagination, you serve the problem, you never get caught us I bet, all that, I bet, I just want to fly, let me dance, try to fly me to the sky Imagination, you serve the problem, you never get caught us I bet, all that, I bet, magma You're my fucking magma